¡Buenas amadores de bestia! En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser por fin mudarnos de casa ya estamos un poquito cansados de esta casita normal digo, la que sigue también va a ser igual de sencilla pero pues va a ser un poquito más equipada porque ya vamos a empezar con a colocar estructuras para la luz vamos a empezar a colocar pues bastantes cosillas, la verdad, bastantes cosillas pero, bueno, pues ya tengo la mayoría de las cosas preparadas, ahorita se las muestro, pero déjenme ir porque recordarán que en el capítulo pasado lo que conseguimos fue un... tío, se me fue el nombre ¿Cómo seré presidente? un generador tech, un generador tech, entonces vamos a pasarle esto aquí, como pueden ver ya tengo aquí bastantes estructuras las cuales vamos a utilizar para hacer como tal los cimientos base, lo más sencillo, llegado, la verdad, bueno, me voy a establecer por aquí, yo creo que no es ninguna sorpresa, creo que es uno de los lugares más planitos que he visto en mi vida y es que la base no va a ser del todo pequeña, porque estamos hablando de un espacio de 6x6, entonces tenemos que tener una buena cantidad de espacio en la cual echar raíces y poder colocar tanto cimiento porque la ventaja es que como estamos jugando en casual, si llegamos a equivocarnos, bueno, pues levantar todos los cimientos va a ser sumamente sencillo, no nos va a costar mucho, y por donde se ve un poquito más plano esta cosa? Después de intentar varias ubicaciones, por fin encontré esta parte en donde me dejó colocar pues 6 pilares, si, así es una en horizontal y una en vertical el problema fue y razonó en que cuando empecé a colocarlos bueno, pues veanlo ustedes, terminé de colocar los cimientos y es que, vamos a ver si me deja colocarlos, no, es que no me deja colocarlos de este lado, y es que el problema es que ese hueco no lo puedo rellenar con techos, porque si no va a pasar lo mismo que pasó con la otra casa, a ver déjenme ver si, ahí está, miren, si puedo colocar estos cimientos de este lado puedo recorrerme un poquito más para acá, bueno, saben que, de una vez vamos a quitar este cimiento de aquí y si puedo recorrer todavía uno más para allá, y es que este hoyo aquí, que se quedó tan grande no puedo colocar tanto techo, si coloco techos, va a llegar a un punto en el que me va a decir que no puedo colocarlos como pasó en la casa pasada, entonces hay que evitar eso, y hay que evitar de colocar la menor cantidad de techos como piso posible, y oh pero pesado, pensé que eso era un buen vecindario, y ahí está, bueno, entonces quedarás debajo de los cimientos de mi casa ya, vamos por los materiales que nos hacen falta, nos falta un par de cimientos y un poco más de techos, y vamos a ver cómo queda la base de nuestra casa, después de pensar analizar, corroborar bueno, pues llegué a la conclusión de que sí pude recorrer dos espacios de pilares más hacia nuestra derecha, y así es como quedó usamos 31 bases de piedra y 5 techos como base ahora sí, nada más queda cuadrar cuál es el centro lo más centrado que puede haber sería técnicamente ese espacio y estoy buscando el centro para colocar el generador tech por debajo de las placas, es decir, cambiaría un cimiento por un techo sí, esto sería lo más centrado que podemos, a ver, vamos a retirar este cimiento uy no, esto quedó súper en la superficie colocamos el cimiento algunos centímetros más tarde creo que lo más afuera que lo puedo dejar es aquí se me acaban las opciones espero que aquí ya no sobresalga por el techo, coloco el generador coloco el techo y ay por fin, ahí se queda está, creo yo, muy en la esquina pero, pero bueno ahí el chiste es que abarque y que me dé electricidad hacia toda mi casa lo que prosigue ahora es cubrir a este generador para que nada pueda entrar a dañarlo y pues evidentemente ya no puedo colocar la pared de piedra así que pues ah, miren, qué cosas, ¿no? o sea, el marco de puerta sí pero la pared no entonces pues ya nada más aquí y pues déjenme lo termino de cerrar ahí está vamos a tener que colocar unas rampas alrededor de nuestra casa porque puedo ver que los cimientos quedan bastante altos vamos a ver qué tanto alcance tiene vamos a probar la verdad nunca he usado esto a ver, ¿dónde tengo el elemento? Dios, creo que está en el reino en nuestro poderoso, el macho así que bueno vamos aquí por nuestro elemento yo traía tantito para probarlo aquí está 11 de elemento ¿cuánto dura el elemento en esta clase de generadores? no tengo idea pero algo es muy seguro y es que voy a tener que realizar más el truco del elemento de lo contrario me voy a quedar sin él entonces a ver, ¿cómo funciona esto? le doy ahí lo activo y ¡ah! vale funciona como por ondas nunca había usado el generador pero ¿cuánto es el alcance? no es cierto así de poquito le puedo cambiar la ¿cómo se le llama? le puedo cambiar el alcance que tiene porque no, aquí no puede ser es muy poquito a ver dice show generador range ahí creo que esa es la bueno, para que yo pueda ver el alcance del generador pero pues lo piqué no dice nada será ahí a ver otra vez lo picó no y es que no es que un generador con ese rango es una mal chiste a ver ahí donde dice low medium ahí medio high creo que es alcance largo oh por dios a ver oh pero ¿pero qué onda? ¿pero cuánto alcance? dios mío qué bueno que puedo ver las partículas de cuánto alcance no pero es que es muchísimo alcance a ver este creo que es el alcance más amplio oh por dios ustedes también pueden ver hasta dónde cubre todo eso puedo iluminar con electricidad la cosa aquí es si le pongo el alcance más amplio dura menos dura más no bueno aquí evidentemente no el más pequeño no nos sirve es a ver un poquito más yo creo que ahí vamos a ver del otro lado si alcanza la esquina bueno la esquina de esta casa pues ahí se quedará aquí si me alcanza la onda esa pues que se quede en esa distancia y qué pasó con las ondas por qué ahora no las veo será que si me acerco oye pero qué complicado nunca había usado un generador a ver veo las las partículas pero pero no sé si alcanza hasta acá a ver es que qué pasó y las ondas ay dios y cómo a ver es que necesito que lo mejor para eso es otra opción para poder ver el rango a ver le pico aquí y le doy en show generador y a ver yo vi ahí una como onda pero no a ver espérense creo que lo apagué dios en serio lo apagué a ver a ver ahí está activado entonces si le doy en hit a ver ahí está ahí está así ya puedo ver vamos a ver entonces vamos a comprobar por otra vez o por otra ocasión a ver si alcanza hasta acá hasta acá y sí bueno hasta se pasa un poquito bueno con ese alcance es más que suficiente se queda así y se va a quedar bueno pues hay que empezar a colocar entonces las paredes para empezar a colocar la instalación eléctrica que más que nada van a ser como postecitos de luz refrigeradores y cosas así entonces bueno pues ahí veremos cómo queda esta nueva base así que vamos a empezar a colocarlos así de forma rápida todas las paredes una entrada tiene que estar en donde esté la crianza y pues yo siento que la crianza la vamos a tener aquí entonces aquí pegadita va a estar la crianza aquí al ladito entonces aquí vamos a colocar los primeros vamos a colocar aquí una puerta ahí no ahí ahí no otra puerta aquí para que le dé un poquito más de estético aquí y aquí ahí está tenemos las cuatro entradas ahorita que lo pienso esas como ondas de expansión creo ahorita no me da lag pero cuando empiece a ver cosas cofres mesas de trabajo creo que así me va a generar algo de lag así que vamos a apagarlo temporalmente así bueno que se quede encendido el generador no tengo tema ahí así a ver si esas partículas cuando empiece a construir como que disminuyen no sé es que siento que me va a traer mucho lag si se quedan ahí porque quieras o no es algo y de por sí el juego ya está mal optimizado entonces ahí está ya tenemos cuatro entradas por cuatro puntos cardinales nada más nos hace falta empezar a colocar las paredes evidentemente vamos a pintar la casa pero eso será por cachos por pedazos por poco a poco quiero empezar antes de hacer toda la instalación eléctrica y todo eso pues vamos a hacer los tres pisos porque si así es quiero colocar tres pisos entonces esta zona va a quedarse en esta yo creo que sí no a ver espérame para no estarme confundiendo voy a poner aquí un cimiento que sea como la representación de hacia dónde va a quedar la zona de crianza todo esto está sujeto a cambios todavía es un como plano mental entonces si de ese lado queda la zona de crianza técnicamente aquí va a quedar la zona de los cofres y la zona de los cofres tiene que estar protegida por estas vallas no sé qué tanto útil vayan a de que vayan a servir pero bueno no estoy viendo nada a ver déjenme busco mi antorcha esta es una espada aquí está la antorcha para que podamos ver un poquito más porque la construcción oscura pues no está chida entonces vamos a tirarla ahí en el centro y oye alumbra bastante bien yo creo que mejor que una antorcha de pie vamos por este hay otro pico ya que está aquí vamos a quitarlo vamos a ver qué trae y ah pantalón de sequitina bueno me los llevo nada más para que se quite y es que verlo ahí tan cerca como que me dan ganas de abrirlo y si voy a dejarlo ahí pues mejor no desaparezco entonces ahí está ya tenemos las cuatro puertas y pues ahora vamos a empezar a colocar no sé si las paredes vamos a arrellenar nuestro botecito de agua primero y no sé si vamos a empezar a colocar las paredes o primero vamos a colocar las cajas de almacenamiento pero bueno aquí esto ya empieza a ganar forma esta es la zona de descargue y bueno pues va a haber dos secciones para almacenamiento pero eso ustedes lo verán después y bueno pues empezamos a colocar paredes aquí va a quedar pared aquí va a quedar vamos a poner una de estas y es que sorpresa porque ahí va bueno tengo en mi cabeza pensado colocar ahí algo en específico que también requiere de mucho peso pero no es exactamente una mesa de almacenamiento entonces vamos a colocar esta pared aquí esta pared acá y bueno pues me voy a seguir con todas las paredes hasta que se me acaben y es que en este primer piso quiero colocar lo que es un fabricante una herrería las cajas de almacenamiento unos hornos una parrilla industrial y claro que sí vamos a colocar el espacio bueno vamos a colocar el replicador tech y quiero poner la altura del primer piso hasta donde me deje colocarlo el replicador tech o sea la altura del primer piso la va a determinar el replicador tech y puede que en medio pues metamos algo más no sé para rellenar ahí una crianza de todos yo que sé ahí me las ingeniaré porque va a quedar muy alto un replicador tech que es muy alto y abarca mucho espacio entonces déjenme termino de colocar todas las paredes coloco un par de rampas y ahorita que esté ya para empezar a colocar las mesas los veo para que más o menos vayan entendiendo cómo va a quedar la distribución de esta bella casa creo que vamos a necesitar más paredes de las que yo tenía planeadas y es que ya me las acabé ya me acabé todas las paredes a vida así por haber sí a ver creo que ya no entonces bueno intenté subirlas dos niveles porque es obvio que el replicador tech va a ocupar no va a ocupar menos de dos paredes de altura entonces bueno pues intenté colocar las máximas paredes posibles y pues vamos a empezar a colocar las cajas de almacenamiento traje tres libreros para guardar ennegramas no sabemos cuántos ennegramas más podemos conseguir de aquí a que los que se termina la serie entonces siguiendo el mismo mapa de la primera casa hay que colocar todas estas cajas de almacenamiento de aquí en forma así como lo estás viendo hasta el finalizar todo por completo hasta el otro lado hasta donde está nuestra pared que ese es nuestro límite de cajas no quiero empezar a meter cosas aquí ahorita o sea yo las estoy colocando ahorita pero para saber cómo va a quedar pero no las voy a empezar a llenar porque quiero determinar con un color con un tinte cada uno de los armarios cada uno de las cajas de almacenamiento y saber en qué estoy guardando qué cosa un ejemplo lo que sea de dungeons o premium lo vamos a colocar en una caja yo que sea amarilla entonces esos colores los veré después pero de momento déjenme coloco todas estas cajas para que no sea tan aburrido creo que queda una caja de almacenamiento más aquí pero lamentablemente no la traje muy bien hemos ido hemos regresado y pues espero que con lo que traemos sea más que suficiente para terminar por lo menos la planta baja que ahorita todavía pues no tenemos nada de luz por eso es que el generador está apagado tampoco traemos puertas pero bueno esperemos avanzarle un poquito y a ver esta construcción va a salir más tardada de lo que yo esperaba les soy sincero entonces vamos a empezar a colocar las rampas ya saben que pues quedó así como que como que alzado entonces necesitamos de rampas a fuerza para ingresar una no sé ni por qué me hice tantas rampas ah ya me acordé porque ahí tenemos una aquí vamos a tener que poner dos porque está increíblemente alto oye que yo creo que con una queda a ver vale que con una queda entonces tenemos dos rampas y con esto pues ya nos es más sencillo ingresar hacia hacia nuestro domicilio bueno pues aquí no es muy necesaria pero la vamos a poner para que no se vea tan feo porque se vea un poquito más estético más más bonito saben ahí está la otra y listo ya tenemos acceso por cuatro puntos cardinales diferentes dependiendo de qué tal si no una de esas nos corretea no sé un giga un rex o algo así bueno pues tenemos como ingresar ya tenemos esto aquí así y bueno pues vamos a seguir con la construcción pero pues antes de que se nos vaya la luz evidentemente hay que terminar de colocar las cosas eh primero hay que tirar la antorcha porque bueno pues ya vemos que alumbra bien alumbra perfectamente todo esto entonces aquí quedamos que queda una caja más una caja más del mazonito grande así no queda este chueco ¿verdad? entonces ahí están ya tenemos la zona de los primeros cofres hecho ahora vamos a seguir con la otra parte que son eh hornos vamos a colocar hornos y bueno en lo que tenemos la forja industrial y es que la forja industrial se consigue a niveles creo que ni siquiera aparece aquí ahorita pero la forja industrial se consigue un nivel altísimo miren pista de elevador si el tericino no torreta automática bueno cosas cosas detalles detalles menos lo que necesitamos eh vamos a colocar tres hornos vamos a tener que dejar aquí un espacio para pasar nosotros y bueno pues los hornos evidentemente un poquito más para acá la idea la idea que tengo en la cabeza es que los hornos se miren uno enfrente del otro ya que cuando estos sacan cosas no las sacan hacia donde nosotros miramos como las cajas de almacenamiento sino botan las cosas hacia donde está su entrada del horno entonces pues que queden viéndose uno enfrente de otro ahí está tenemos seis hornos tres para gasolina y los otros tres para lo que pueda ofrecerse uno nunca nunca sabe ya tenemos aquí cómo traspasar mercancía de aquí se transporta aquí de aquí para allá de allá para acá aquí va la siguiente serie de cajas de almacenamiento entonces pues vamos a empezar a colocarlas esperenme antes de eso aquí va la zona de refrigeradores de refrigerador bueno para mí hice bastantes porque hay muchas cosas que guardar en refrigeradores se guardan muchas cosas ahí entonces estos refrigeradores quedan de este lado y creo que la cagué porque debí de haber colocado primero los refrigeradores para ver cuánto espacio me van a dejar para pasar ah creo que es suficiente para mí yo nada más necesito así como que me dejen medio pasar o sea tampoco necesito que estén perfectamente salidos entonces aquí va uno no sé si se puedan pintar los refrigeradores pero si se pueden vamos a aplicar la misma dinámica que aplicamos con las cajas de almacenamiento grande vamos a ir colocándoles colores dependiendo lo que contenga y bueno pues aquí al final pues van otros dos pero para hacer carne seca aquí ya queda el este aquí si entra el replicador pues aquí se quedará no dios es que es enorme bueno tal vez aquí madre mía pero que enorme está a ver ahí yo lo coloco ahí vemos si puedo pasar por aquí y por detrás y no no puedo vamos a tener que hacerle una sala así como que aparte yo creo que aquí vamos a hacer un hoyo para no dios es que es enorme no cabe aquí va a ir la poderosa estufa industrial nada más es cuestión de hacer que quede un poquito pegada para que nos deje salir sin problemas ahí ya está perfecto adiós vamos a tener que hacer un hoyo aquí aquí atrás aquí va a ser la zona principalmente aquí va a ser donde pues si vamos a tener a las crías pero parece que va a tener que ser de este lado y de este lado vamos a tener que colocar el replicador es que es enorme enorme no me deja construir ahí entonces estamos aquí aquí yo creo que sobre un cimiento de 4x4 tal vez me deja colocarlo a ver espero yo que sí después de muchos muchos intentos ay al fin no pude colocar esto se siente increíble ni siquiera sé para qué puse la rampa si al final de cuentas lo puse por dentro y la rampa no me sirvió para nada y pues bueno no creo que pueda cubrirlo con paredes de piedra así que voy a tener que ingeniármelas con un par de paredes con pinchos para protegerlo porque si me destruyen esto a golpes en serio va a dolerme bastante no solamente es caro sino también es increíblemente abultado y estorboso así que voy a protegerlo con paredes con pinchos pero eso será más adelante y este funciona como herrería y como fabricante pero pues de todos modos nos va a hacer de utilidad poner los otros porque tampoco es como que quiera estar gastando alimento a cada rato entonces tenemos eso esto y el molinillo dios mira otra cosa igual de maciza y gigantesca el molinillo yo creo que se lo vamos a colocar por aquí nada más es que pueda yo pasar por por toda la casa ahí está técnicamente ya tenemos todo para realizar cualquier bug para duplicar el elemento con el replicador y por ahí no voy a poder pasar a ver por detrás por aquí si puedo así que bueno pues me doy por bien servido técnicamente yo ya puedo empezar a hacer los bugs porque aunque no tengo el fabricante colocado pues el replicador tec funciona como un fabricante y bueno pues también vamos a colocar el fabricante obvio si no voy a estar gastando alimento como te lo mencioné hace un rato entonces la pregunta es ¿dónde puede quedar el fabricante? vamos a buscarle un lugar de forma rápida bueno la ventaja es que es más fácil de colocar ya que este es más pequeño nos hace falta colocar la poderosa heredia porque si voy a poner una herrería entonces esa la coloco yo creo que por aquí y bueno pues unas cajas de almacenamiento que no nos hacen daño más que nada porque aquí si vamos a ocuparlas voy a intentar colocar cuatro cajas de almacenamiento porque estas cuatro cajas bueno evidentemente en un futuro las vamos a cambiar por bóvedas estas de metal pero en lo mientras nos van a ser muy útiles para guardar todos los materiales que consigamos en los bugs material cristal cemento obsidiana todos esos materiales los vamos a guardar aquí y por aquí también paso y bueno pues para los que recordarán puse una publicación en la cual les decía que me hicieran sus preguntas que las iba a estar respondiendo en este video ya que pues la duración lo va a permitir no hubo muchas preguntas pero pues vamos a responderlas todas primera pregunta y dice sea así hola hola desde cuando conoces a Ark Ark lo conozco más o menos lleva el canal como un año tres meses y a eso le agregamos otros tres como año y medio ponle tu siguiente oye Mixe ¿por qué no en el próximo capítulo domesticas un Mosasaurium? estaría épico ya tienes un giga claro que sí de hecho en estos otros 100 días la idea es poder conseguir todas las domas es decir como coleccionar todos los dinos y guardarlos ahí en una caja bóveda de hecho ya empezamos con los primeros y por eso ya hay dinos que tengo con como tal criogenizados pero pues todavía falta para eso mi chavo recuerda que tenemos que subir un poquito más de nivel next dice ¿cómo domesticar a un giga de la forma más fácil y barata posible? bueno en base a eso ya tengo un video en el canal la forma más fácil de hacerlo es con carteles de metal y pues con algún dino volador ya sea un grifo un tapejara cualquier cosa que sea voladora para que no te agarre tan fácil y bueno pues lo agarras y unas trampas de oso grande de hecho en el canal está mejor explicado pero esta es la versión flash sí va oye Mixed ¿por qué no haces un canal de discord? de hecho si tenemos un canal de discord solamente que los enlaces caducan muy rápido creo que nada más duran dos días pero no te preocupes debajo de este video estará el enlace al discord junto a mi canal de tiktok Naviguin oye ¿tienes la good console? sinceridad esta pregunta tiene dos respuestas la primera como tal respondiendo a tus dudas de si tengo o no la good console la respondo en el video de titanosaurio en un lapso del video llego a contestar esta pregunta pero no te voy a ir a hacer hasta allá nada más por una respuesta y la respuesta es que sí sí la tengo si quieres respuesta más detallada puedes ir a ver el video del titanosaurio y ahí explico el por qué no les había dicho o etc bueno en este entonces a estas alturas ya deberías de saberlo si viste ese video y la segunda respuesta y esto seguramente fue lo que te hizo hacer esta clase de preguntas es si la utilizo en la serie en la serie yo no utilizo la good console y si no me crees tengo yo un video de hecho titulado cómo saber si alguien utiliza la good console exactamente para prevenir esta clase de preguntas que son completamente válidas no pasa nada tranquilo entonces si tú tienes la duda de si yo utilizo o no la good console dentro del juego o dentro de la serie puedes ir a verlo a echarle una ojeadita y ahí te vas a dar cuenta que yo no utilizo la good console para grabar las tomas de la serie de hecho esa es la razón por la que suelen tardar al menos unos tres días porque es grabación edición y demás cosillas atali salúdame un saludo para arroba7 slubricant epomeno ¿es normal morir en el ala de un tera dormido? no no debería de bueno en primera ¿qué estarías haciendo ahí? y en segunda no no es normal a no ser que haya salido algún glitch como pasar masmorras y la respuesta corta es que ya tengo un video con los tónicos que te pueden servir dentro de una masmorra y también un consejo extra y es que depende mucho en qué calidad estás jugando si estás jugando en brutal difícil fácil eso afecta mucho a las masmorras no es lo mismo pasar una dungeon o una masmorra de nivel fácil en nivel fácil que estés jugando en una calidad fácil a pasar una masmorra que esté en fácil y en tu dificultad estés jugando en brutal hay muchas cosas que pueden influir en cómo pasar una masmorra pero pues yo te recomiendo que siempre vayas preparado con la mejor armadura y armas posibles y siempre si estás jugando en un solo jugador claro guardes una partida antes de entrar y antes de que vayas a realizar cualquier sala no importa si tengas que pelear con un dodo tú guarda una partida si estás jugando en un solo jugador el hecho de que tú guardes una copia antes de realizar cualquier sala garantiza que lo hagas de la forma más barata posible a costa de un poco de tiempo claro and finally o al final oye Mixed y cómo grabas tus videos bueno pues mis videos utilizo dos formas más para grabarlos los grabo desde mi celular juego directamente en el apartado de Samsung se llama Gaming Hub y pues nada más con deslizar la parte de arriba de mi teléfono aparece un simbolito que dice grabar pantalla ahí le pico y pues así es como grabo ya seleccioné la calidad pues calidad pues es la que ustedes pueden ver y pues el audio lo grabo aparte yo edito y coloco el audio aparte hay partes en las que se escucha un poco más de sonido esas partes son grabadas con un micrófono directamente en la toma original y bueno pues si le hace falta algún otro comentario lo pongo en postproducción por eso se puede notar que en diferentes partes del video mi voz llega a cambiar de tonalidad o se escucha un poco más fuerte o un poco más bajita porque grabo tanto la voz que está en vivo como la voz que coloco en postproducción llegó el momento de acelerar la toma y darles una explicación flash de lo que estaba yo haciendo aquí bueno pues aquí yo ya estaba poniendo el piso del segundo piso lo puse a una altura de cuatro paredes hacia arriba desde el suelo de hasta abajo porque el replicador te que es muy grande y subirlo uno más bueno pues ya no me iba a dejar espacio para poder maniobrar con el tercer piso entonces se quedó con el segundo piso le estaba colocando el techo las paredes y bueno dejé el espacio para las ventanas correspondientes porque si la parte de abajo será un sótano sin ninguna ventana pero el segundo piso quiero que tenga unas ventanas bastantes panorámicas e inclusive pude saber cuánto es la cantidad máxima de paredes que puedes colocar encima de un cimiento no recuerdo el número de estas alturas pero yo las puse y me alcanzó perfectamente el cimiento de piedra para poner los tres niveles que quería puse en este segundo piso voy a colocar todo lo que son en mi cama mis trofeos y las mesas estas que cuestan ámbar y pues vamos al tercer nivel a ver cómo queda y qué vamos a poner en el tercer nivel yo no recordaba que fuera tan difícil de farmar el cristal pero bastante complicado que fue esto bueno pues ya tenemos aquí el metal ya tenemos aquí todo esto pues no queda nada más que ir a acomodarlo eso se ve feo la verdad se ve como sobrepasa el suelo pero bueno es lo que hay entonces quedamos con que va a haber de esto aquí vamos a cambiar esta por así así para que podamos ver hacia afuera no es la construcción más hermosa yo lo dije desde un inicio no va a ser la más bonita pero dios mía pero vamos a intentar de hacerla lo más interesante posible de piedra vamos a hacer ¿cuáles eran de estas no? bueno cuatro cuatro son cuatro y qué pesadas estaban madres terminé de colocar las paredes de cristal en sus correspondientes lugares y decidí bajar porque me hacían falta más paredes bajé y descubrí que pues la nueva pared de cristal me estorbaba para poder subir entonces tuve que cambiar las escaleras del lugar seguí de eso bueno pues traía hay unas paredes de piedra las tuve que volver las tuve que poner y las tuve que derribar para poder conseguir los materiales para terminar de hacer el piso de la tercera planta o el techo de la segunda como quieras verlo así que vamos a ver qué colocaremos en el tercer piso el tercer piso va a ser exclusivo más adelante les explico bien cómo va a estar la distribución de esto va a ser exclusivo para los cultivos así que para eso vamos a tener que colocar techos y paredes únicamente de cristal así es de cristal después de eso pues bueno pues me quedé sin materiales evidentemente bajé y decidí ir colocando también de una vez todo lo que son las linternas para que podamos una vez que terminemos esta construcción encenderlas y probar cómo funciona ese generador tech acompáñame a ver qué tal quedó he terminado tanto de construir como de colocar mis linternas una vez bueno pues vamos a ver la energía va a durar ah la bestia tres días catorce horas ocho de elemento ahora para saber si esos días van a ser días de arco días de la vida real vamos a encender todos los postes a ver cómo se ve la iluminación y si sí los coloqué de una forma eficiente o lógica a ver aquí ah miren pero qué diferencia señores faltan estos dos bueno vamos a tener que encender una buena cantidad de linternas porque las puse por casi toda la casa cuatro por nivel para ser exactos o sea que vamos a tener que encender cuatro tres seis nueve son doce linternas así ah miren que se ve bonito saben que estaría genial que pudiéramos utilizar el generador tech para poder encender el replicador tech porque eso de que uno utilice elemento y el otro también como que gasto innecesario sería increíble que con tan solo encender el generador tech ya podamos alimentar todo lo que se alimenta de elemento pero vamos a encender estas dos y miren qué bonito espérense espérense cuando empezamos a colocar cosas van a empezar a haber bugs con la luz porque pues así funcionar la luz se enciende a medida que te acercas aunque esté encendida todo el tiempo y por último vamos a encender estas cuatro de hasta arriba que son entre comillas las más importantes porque estos van a verse desde afuera o sea no solamente vamos a verlos desde adentro sino desde afuera y también como hay plantas tienen que tener algo de luz ya ven como se van encendiendo las luces mientras vamos pasando a ver vamos a bajar y listo ahí está se ve se ve decente se ve decente ay no a ver espérame qué decente qué decente a ver déjenme apago esta porque dios cómo reflejan los refrigeradores tanta luz y ni siquiera es directa eso no tiene ningún sentido apágate apágate a ver qué tanto debe bueno hay que esperar un poco a que anochezca yo creo que aquí en esta zona no voy a encender las luces se va a quedar así completamente apagado y bueno con la pura antorcha nos alumbraremos cuando tengamos que venir aquí pero pues eso lo veremos más al rato y vamos a empezar a colocar cosas miren ya ven los refrigeradores ya están en línea ya puedo empezar a colocar cosas este primer refrigerador lo vamos a colocar únicamente para todo lo que sea de dungeon tartas de batalla pociones médicas infusiones de energéticas bueno todo lo que se pueda llevar a una dungeon se va a guardar ahí nos hace falta también colocar evidentemente ah miren estos vamos a colocar los dos que traemos para que se pueda para que podamos fabricar carne seca a ver tararararán tararararán tarararararán aquí están colocar y estos son dos ay miren que chiquitos ahí están estos van a fabricar carne 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 cocida carne cruz carne seca prime y carne seca convencional ahí están estos dos todo en esta casa como saben va a tener un uso evidentemente todo va a tener un uso entonces aquí va también aquí va a quedarse la zona de cocina yo creo que vamos a poner aquí nuestro dormitorio aquí será nuestro dormitorio aquí estas dos de aquí para allá bueno pues aquí no quiero colocar nada porque pues es una zona de ventanas es para que podamos ver hacia afuera que hay afuera que está pasando entonces la zona de cocina yo creo que va a quedar por aquí y la zona central y bueno vamos a poner el espacio para nosotros pues nuestros trofeos obvio y bueno pues en la zona central vamos a colocar las mesas las cuales tengo aquí que son bueno pues la del chef si la zona de cocina va a quedar aquí al fondo lo más lo más lógico es que la del chef también quede aquí entonces esta se queda aquí ahí está aquí vamos a colocar unas ¿cómo se les llama? unas ollas de estas de agua y una fogata bueno vamos a colocar aquí unas ollas bueno al menos hasta que tengamos una olla industrial de agua bueno pues la colocamos pero mientras pues aquí unas fogatitas yo tengo aquí el diseño en mi cabechita y bueno pues aquí abajo hace falta bueno aquí tenemos el espacio para la mesa de química y todo ese pedo entonces hay que colocar evidentemente una mesa pero pues esa ahorita la vamos a hacer o sea todavía le quedan detallitos a esta casa no les garantizo que ahorita va a quedar toda bien bonita así bien hermosa de por sí ni está bonita pero bueno pues se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo bueno aquí vamos a colocar la mesa de tintes yo sé que no se debe jugar con la comida pero pues tomando en cuenta que el tinte se hace con vallas pues está más que perfecto entonces esta es la mesa de tintes la mesa de cocina la curtidora la curtidora se queda un poquito más para acá algo tal que así perfecto ya tenemos colocada la curtidora la mesa de esto este espacio queda para las estas y pues evidentemente necesitamos de espacio entonces esta de aquí el banco de carga queda aquí un poquito desplazado hacia la derecha ahí está y seguimos con puesto remoto este creo que es para municiones si este es para municiones entonces ese lo ponemos un poquito más para acá o sea aquí el chiste es que podamos abrirlos todos sin problema aquí ya tenemos ahí está perfecto perfecto aquí aquí y bueno pues el último es la fundidora la vamos a poner del otro lado del lado contrario de esta venga pues esta va a quedar aquí así a contraespalda oye esta es la más grande de todas ahí está aquí vamos a colocar nuestra zona de de calderos y aquí pues aquí vamos a colocar este nuestros trofeos en el espacio faltante todos los trofeos que tengamos pues ahí los vamos a ir colocando y bueno pues arriba aquí va a ir la zona de cultivos que por cierto que estoy tirando humo yo creo que ah sí cierto claro bueno pues hay que se quede eso y bueno vamos por los materiales para empezar a hacer nuestra zona de cultivos lo que no tengo lo que no fabriqué y eso sí se me fue la onda fueron los espérame primero vamos a colocarles estos para proteger nuestro replicador ya vimos que en esta zona suelen abundar los peligros constantes hacia nuestras estructuras entonces aquí vamos a colocar nuestras partes de pinchos creo que me emocioné hubiera traído menos si hubieran estado más que perfectas pero bueno esta esta no la vamos a necesitar la quitamos y vamos a colocar nuestras paredes de pinchos aquí bueno pues ahí tenemos la primera pared segunda pared ahí está y bueno pues aquí lo vamos a tener que poner algo tal que así porque si no nos va a estorbar para acceder hacia nuestro generador y recuerden que hay que estarlo cubriendo con con gasolina ahorita no hay mucho mucho tema dice aquí que va a durar la cantidad que trae dice que dura tres días 14 horas no sé si tres días de arco tres días de la vida real si son tres días de la vida real qué mejor porque si va a durar bastante tiempo pero si dura menos bueno pues si dura tres días de arco va a estar medio feo de este lado se ve se ve espantoso se ve espantoso qué horror y de este lado bueno aquí te engaño esto parece un bunker esto está está muy feo bueno para cualquier persona que no juzgue por el exterior cuando entre a mi casa va a notar que en primera se ve bonita se ve todo bien ordenado eso sí me la volé se ve muy bonito pero bueno por fuera si está de la patada está horrible en mi casa a mí en lo personal no me gustó pero bueno aquí pues por dentro no solamente es funcional también está bonito y está todo ordenado todo tiene un orden y una secuencia que seguir la última parte del video la mudación todo lo que me voy a mudar de allá para acá pues eso no lo van a ver ustedes porque va a ser algo muy muy tedioso en serio muy tedioso entonces vamos a necesitar esto esto en qué consiste el truco de agua infinita bueno pues es nada para esas ocasiones en las que no podemos transportar mucha agua entonces bueno que vamos a un lugar en donde no haya agua y cosas así bueno pues para eso es el truco del agua entonces vamos a colocar esto más que nada para tener en cuenta el la altura de nuestros de nuestras salidas de agua y que valga la pena bueno pues entonces es esto hay que colocar esta cosa esta bueno pues la vamos a colocar ahí para que quede así entonces es la válvula es eso colocamos una de estas crucetas en este caso va a ir para allá es obvio que va a tener que ser para acá y se supone que ya con esto puedo deshacer esta y queda esta pieza así flotante ¿no? entonces ya que quedó eso ahí vamos a colocar esta parte quiero que vean que hay dos opciones para colocarlo la corta pegado a la válvula y la lejana vamos a colocarla en la corta pegado a la válvula la verdad ni siquiera sé si funciona si lo colocamos en cualquier otro lado pero pues yo así vi el tutorial y ustedes así háganlo más vale prevenir que lamentar entonces cada una vez que haces eso colocas un grifo de agua y ya con esto el truco se activa pero dirán no funciona todavía bueno es que hay que cargarlo con agua le ponemos uno y miren ahí ya tiene 100 y de la nada pum ya tiene 500 y con eso ya tenemos agua infinita hacia donde quieras llevarla no importa cuántos tueros quieras sacar no importa cuántos grifos siempre se va a estar rellenando el agua y bueno pues aquí y vámonos a cámara rápida para que vean cómo hago como tal la zona de riego las tuberías y cómo extiendo las tuberías para empezar más adelante a colocar todo lo que son las parcelas vamos a colocar pura parcela mediana nada de chiquitas puras parcelas medianas para asegurar que a todas les caiga agua espero que les haya gustado de corazón este vídeo algo largo la verdad no esperaba que se largara tanto para una pequeña construcción entre comillas pero bueno sin más que agregarle le mando un saludo y un abrazo fuerte a estos miembros y quiero agradecer y felicitar por sus nuevas insignias a Kirito Kun y a Isaías Pierre muchas gracias cracks y también quiero darle por último la bienvenida a Esteban Mena le mando un saludito más a todos estos domadores nos vemos nos vemos siguen aquí ya se acabó váyanse a casa a Kirito y nos vemos Gracias.